El señor ministro de Educación, el licenciado Víctor Hugo Cárdenas Conde, también el licenciado Alfredo Copaja, viceministro de Educación Alternativa. Yo quisiera primero presentar una sencilla introducción de cómo la Iglesia ha ido trabajando en esta educación alternativa. Naturalmente que se trata en esta introducción de recordar algunos hitos importantes en la historia, pero que yo, como también quisiera recordar, no solamente quedarnos en estos datos de algunos documentos, sino ir más allá de estos documentos. De todas maneras, creo que es importante hacer memoria de una reunión que tuvieron los obispos en el año 1955, en Río de Janeiro. Allí ellos, con una mirada de fe, observaron la realidad a nivel latinoamericano. Y en el campo educativo, sobre todo, vieron que la educación era para unos cuantos, y entonces buscaron en aquellos años abrir la educación a más personas, con el lenguaje de aquella época, especialmente a los pobres, a los martinados y a los indígenas. Y ustedes saben, el segundo momento importante, ya esto a nivel mundial, fue el concilio Vaticano II, que en el tema educativo, los obispos reunidos de todo el mundo, esta vez en Roma, presentaron un documento que se llamó Gravisin Educativo Educativo sobre el tema educativo. Y para actualizar y poner en contexto este documento así grande a nivel mundial, los obispos reunidos de América Latina, en la ciudad de Medellín se reunieron, y ahí vieron el tema propiamente educativo, aplicándolo a América Latina. Y aquí, naturalmente, en Bolivia, y lo voy a recordar después, pero simplemente ahora cito, después del año 68, los obispos de Bolivia, recogiendo este legado de el 1955, del concilio Vaticano II, de los años 60, del 65, cuando terminó el concilio, y sobre todo el encuentro de Medellín en el año 68, se emitieron una carta pastoral en el 1970, y ahí se creó la Comisión Episcopal de Educación. Creo que estos momentos que acabo de subrayar con las fechas del 55, 65, 68, y específicamente aquí en el 1970, con esta carta pastoral, se da inicio, digamos así formalmente, aquello que llamamos, aquello que es la educación alternativa. Y aquí viene mi primer punto de esta sencilla reflexión. La educación alternativa está más allá de la ley, o de las leyes, o en el fondo, en la profundidad de la ley. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha buscado respuestas a la pregunta que se ha hecho sobre la educación. Ha sabido leer, ha leído. ¿Qué es lo que lee la Iglesia para dar estas respuestas, que luego se llamarán educación alternativa? Ha leído la realidad que son las calles, los mercados, la situación política, la situación social y cultural. Pero sobre todo, ha buscado leer el corazón del hombre, referido a la educación alternativa. El Santo Concilio considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social. Entonces, fíjense que he citado aquí aquel documento que yo les decía que emanó el Concilio Vaticano II a nivel mundial, que se llama la situación gravísima de educación, la situación actual de la educación. ¿Y qué es lo que quiero remarcar en esta situación? que la Iglesia ve que los hombres desean participar cada vez más en actividades de la vida social, económica y política. naturalmente que en este documento se cita el derecho que tiene el hombre a la educación. y lo dice así, continúa el documento, todos los hombres de cualquier raza y condición de edad, en cuanto participantes de la dignidad humana, tienen el derecho inalienable a una educación, que responda al propio fin. dice, otra vez este documento, gravísimo en educación es uno. Pero, vuelvo a reiterar, lo que ha hecho la Iglesia es leer este deseo de verdad que tiene el hombre, este deseo, esta búsqueda de querer participar activamente en la vida social. Y por eso la pregunta, ¿cómo hacerlo? Esta, esta educación que por ahora, diríamos así, vamos a ponerle el nombre de alternativa. Pero, naturalmente que la Iglesia ha visto este derecho inalienable, pero sobre todo como dice el concepto de educación, educar es sacar desde dentro, es sacar desde dentro aquellas posibilidades que tiene el hombre. Por eso, la Iglesia, respondiendo a esta subocación educativa y al mirar, diríamos así, el corazón del hombre, después de muchísimos intentos y también puesta en práctica de aquello que luego se llamó educación alternativa, en el campo, en el altiplano, en los valles, y en el oriente, muchas congregaciones religiosas a estas, a este deseo de educar, puso esta educación, sobre todo desarrollándola en el campo, como esta educación agropecuaria para las personas adultas. un hito, diríamos así, importante, lo acabo de citar, en la carta pastoral del 1970, se efectuó ese primer congreso pedagógico y se creó la Comisión Episcopal de Educación, como una respuesta vital al documento de Medellín. Y esta carta invita, sobre todo, a que la persona adulta se desarrolle con todas sus virtualidades y potencialidades. Y fíjense, esta carta, que no es nada teórica, redescubre a la persona adulta como un ser creador de la sociedad, transformadora de la vida social. Y entonces, esta educación llama e invita a que aquellos que están fuera de este campo de la educación formal, a estos marginados, puedan dialogar y desarrollar su creatividad su espíritu crítico. Y fíjense que esto viene desde antes de los años 70, como recordaba, ¿no? Los años 52. Y por eso el Episcopado Boliviano organizó con la Comisión Episcopal buscar e incluir y aquí viene a estos hombres mayores, a estas personas mayores, en aquello que fue llamando la educación alternativa, que es no formal, sino alternativa. Y por eso, por ejemplo, fíjense, en estos años de una situación tan difícil, buscó de democratizar, y por eso un documento importante del año 75, abriendo el abanico a lo que era simplemente lo formal, y lo llamó alternativa. Pero quisiera remarcar que la educación alternativa, aunque tiene nombre en estos años, ya se realizaba en otros años anteriores y en circunstancias diferentes, recogiendo toda esta herencia realizada en estos años, es que en el 1992, el proyecto educativo católico, que para nosotros es el libro verde, miró a Bolivia, otra vez recordando ese primer punto. ¿Por qué se preguntó la iglesia, se preguntó sobre la educación alternativa, porque ha sabido mirar las calles, el ambiente social, político, económico, pero sobre todo el corazón creativo del hombre boliviano. Y en este 1992, en este proyecto educativo católico, los obispos miran a Bolivia que es heterogénea, pluricultural y plurilingüe, que es una Bolivia diversa, por eso continúa buscando una educación para adultos, que no es simplemente una educación que repita la educación formal, sino que vaya a, primero, como vuelvo a insistir, a descubrir este don creativo que tiene el hombre. Y por eso alterna, educación alternativa, y busca que sea una educación tecnológica, agropecuaria, productiva y científica. Buscando esas nuevas modalidades que no repitan la educación simplemente formal, sino que es que sea alternativa. Entonces yo quisiera remarcar eso, ¿no? En esta educación alternativa, ese Congreso Nacional de Educación, que no solamente se conformó con mirar que la educación era formal, plural, sino la buscó para que sea alternativa. Y si repasamos los años 50, 60, 70, la misma conferencia episcopal en el área de la educación, en esta comisión que se llamó primero de la educación, puso un encargado responsable de la educación alternativa para adultos. Naturalmente que especialmente estaba desarrollada en este campo agropecuario y se crearon luego muchos setas. Pero fíjense la inventiva ha ido más allá de la educación formal porque ha visto las necesidades de la sociedad y ha visto sobre todo insistamos en la creatividad del hombre y ofrecieron alternativas para que el hombre forme parte activa en la edificación de la sociedad para que con su trabajo creativo por eso también aquí está la educación alternativa se responda a esta creatividad del hombre insistamos la iglesia ustedes que me escuchan que la mayoría son educadores se ha buscado y ha desarrollado esta educación alternativa es porque han descubierto y volvamos al concepto de educar educere es sacar desde ven y porque el hombre es creativo ha sido posible que se desarrolle esta educación alternativa por eso es alternativa porque surge del hombre surge del deseo creativo que tiene el hombre casi al terminar esta han visto que he presentado algunas ideas fundamentales casi al terminar esta reflexión viendo los años cincuenta viendo el código del año mil novecientos cincuenta y cinco donde tal vez simplemente se buscó una educación extraescolar ha germinado con la gente esta educación alternativa y esta educación alternativa ha sido una relación entre la comunidad y el hombre y entre los dos se han vuelto corresponsables por eso me parece importante hoy recordando estos hitos históricos que no se quedan simplemente en documentos teóricos hagamos una educación para los hombres del campo hagamos una educación que responda a la agricultura simplemente la educación alternativa y vuelvo a insistir ha sido una educación porque descubre en el hombre estas potencialidades sin aquel años cincuenta sesenta y en estos años setenta en que florecieron tantos centros de educación alternativa que no copiaba simplemente la educación formal la educación regular sino que era alternativa porque respondía a estas inquietudes creativas del hombre y a estas necesidades de la sociedad ellos y ustedes maestros que conocen a muchos hombres que pasaron maestros maestras en estos años cincuenta sesenta setenta que tuvieron muchísima creatividad y ustedes podrían recordar tantos nombres son para nosotros ejemplos de cómo supieron leer en el momento histórico que les tocó vivir y también nosotros ahora debemos leer releer de nuevo para dar nuevas formas alternativas fíjense que esto es importante que no se trata simplemente de copiar el pasado que lo aplaudimos fueron respuestas e insistamos con la palabra alternativas a la educación regular y superior pero respondiendo aquel deseo de verdad que tenía el hombre y que tiene siempre el hombre en esas situaciones económicas políticas sociales si en los años 90 y 12 en este caso el proyecto educativo católico con este famoso libro verde leyó y subrayó que Bolivia era heterogénea pluricultural y plurilingüe diversa si es el año 92 nosotros no simplemente nos debemos quedar en ese año 92 que hace una profunda lectura sino que debemos dar un paso más leer de nuevo y leer de nuevo insisto para dar nuevas respuestas alternativas innovar experiencias no copiar sino hacerlas nuevas hacer proyectos socioproductivos pero aquí fíjense si la iglesia supo leer si los educadores supieron leer en estos años 50 inclusive antes me van a disculpar que haga un paréntesis en el año mil ochocientos noventa y seis los salesianos llegaron a sucre y a la paz y ahí ellos trajeron aquello que se llamaba la educación en artes y oficio y tenía un sinnúmero de profesiones que la llamaban justamente arte y oficio donde enseñaban a mucha gente muchos jóvenes muchas personas también adultas a tener una profesión fíjense que no solamente se quedaron en esta educación regular humanística sino que ya era humanístico técnica pero ellos fíjense llegaron a estas dos ciudades sucre y la ciudad de la paz y fueron esta respuesta a estas necesidades de la sociedad y sobre todo a la creatividad de los hombres en los años 50 siguiendo esta respuesta para no copiar simplemente la educación regular hubo esta educación alternativa que luego se puso ese nombre alternativa pero fue insistamos respondiendo a esas necesidades especialmente en el campo rural ahora preguntémonos ¿qué propuesta alternativa a esta lectura de la realidad y del hombre boliviano vamos a dar nosotros y tiene que ser alternativa que no se quede solamente en el campo sino que vaya a las grandes ciudades y fíjense que en las grandes ciudades hay necesidad de presentar una nueva educación alternativa y ahí está este nuestro desafío para este año 2020 ya no son los años 50 ya no son los años 60 en que fueron emanados muchos documentos primero a nivel latinoamericano a nivel mundial y a nivel nacional ya no es el año 92 sino que estamos en el 20 alternativa respetando naturalmente el pasado estas experiencias nos invita a todos nosotros educadores educadoras a releer nuevamente y buscar nuevas formas modalidades que den respuesta a estos deseos del hombre de la mujer boliviana de participar activamente en la construcción de Bolivia y por lo tanto lo alternativo insistamos no simplemente es una cosa teórica sino que estos documentos son gracias y surgen gracias a que como educadores una y otra vez sabemos leer la historia del hombre actual por eso creo yo que estas jornadas que durarán un mes celebrativo tienen que ser para nosotros un estímulo celebrando la educación alternativa celebrando el día internacional de la alfabetización pero celebrando sobre todo esta vocación que tenemos nosotros como educadores y educadoras y la iglesia ustedes saben es llamada madre madre y maestra esta frase sobre todo acuñada en los años cincuenta y siete cincuenta y ocho sesenta por el santo padre Juan veintitrés la llama madre y maestra porque como maestra y madre sabe leer y descubrir y vuelvo a insistir ahí las potencialidades que hay dentro del hombre hagamos pues que la educación alternativa en Bolivia sea una educación que primero leyendo en el hombre sabe leer lo positivo que hay en él y es una lectura optimista es una lectura llena de esperanza fíjense si en los años noventa y dos nosotros como iglesia llamo con este proyecto educativo católico leímos y subrayamos lo heterogéneo de Bolivia lo pluricultural lo plurilingüe no se debe quedar simplemente en aquella parte superficial sino descubrir por qué es pluricultural la gran riqueza del hombre que supo responder con su creatividad en el altiplano la gran riqueza del hombre que supo responder en los valles la gran riqueza que tiene el hombre de los llanos y entonces ahí está creo yo nuestra capacidad de leer en la profundidad en la profundidad al hombre que es artífice de cultura al hombre que es sujeto de cultura al hombre que es artífice de cultura al hombre que crea valores al hombre que crea esta forma de vivir ahí está nuestra penetración luminosa para saber leer positivamente con optimismo y para nosotros hombres de iglesia lo leemos todo esto también a la luz de la fe porque sabemos que Dios creador no hace basura sino que Dios creador crea al hombre con un montón con un sinnúmero de posibilidades muchas veces estamos tentados nosotros porque tenemos una corta vista no leemos en positivo no leemos con optimismo leamos con optimismo partiendo que el creador Dios para los que tenemos una visión de fe es un Dios creador que ha creado al hombre a su imagen y semejanza y ha depositado dentro de él yo llamaba en el fondo del corazón esta posibilidad de ser siempre creativo porque es creador co-creador con Dios queridos hermanos y sobre todo ustedes maestros y maestras en estos años que se nos saben a nosotros con nueva esperanza sigamos apostando por esta educación alternativa una educación alternativa que parte de leer insisto nuevamente y profundizar este concepto de educar sacar desde dentro descubrir desde dentro aquellas potencialidades aquellas esperanzas aquel deseo de verdad aquel deseo de belleza aquel deseo de bondad que tienen los millones de hombres de mujeres que en realidad también están esperando que se les presenten estas oportunidades de educación alternativa para responder en la construcción de una Bolivia que amamos y que deseamos que sea mejor muchas gracias por su atención